Bien, viéndose de los camiones, pero como no hay capacidad para tantas personas, no me voy a perder, ya que ya se preparó para rebasarme porque no lo voy a dejar pasar. Y le pico que se vuelva a llevar este sistema de transporte. Y le pico al presidente que estará haciendo mamadas y que no solvente lo que necesitamos. El gobernador lo que quiere es que nosotros entremos en caos para poder hacer otro robo más. Supuestamente no tiene el dinero el Estado, nos quieren endrogar, nos quieren volver a chingar. Y si ellos no nos dan, yo no lo voy a dejar pasar. Tendrá que machucarme este güey. Y que me vea por aquí por la camarita. Va a tener que rebasarme, querido. Aquí yo voy muy a gusto, vengo desde el Asicomoro caminando. No, ni feo güey, pues que pinche rollo ese, como no va a haber pulso. Pues pero esto es para que lo vea el gobernador el puto. Me vale madre, yo vengo desde el Asicomoro caminando güey. No pienso, no pienso dejar el caminando. Otro más que va a tener que rodear. Otro más que va a tener que salir. En el camino. Esto solo es para que el pueblo se ponga listo y no dejen que cualquier tenejadita no se agobie. Ahora nos voy por.